Hola chicos, este es el nuevo video para el canal y estamos con el colegio de 177 y vamos a jugar en... no, a jugar en mostrar una aplicación que me gustó se llama Yelifi y miren, verán para qué sirve ¿Cierto? ¿La ven? Miren qué narigona se hace con el dedo Miren, miren Narigona Miren, miren, ahora va a parecer hombre, parece hombre Pero en realidad es mujer Una mujer narigona Pero, miren ¡Su teta se le levantó! ¡Su teta se le levantó! ¡Su teta! Miren, que narigona Y a ver, ¿qué pasaría si yo toco esto nuevo? ¡Ah, llegar a una foto! A ver, foto Ay, qué feo Ok, sí Un poquito más grande Chicos, ¿qué pasaría si...? Miren Miren Soy una Miren 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 Narizota Y P3 Miren Soy Chino Soy chino Soy pelón Soy pelón Tengo el tremendo pelo Y yo soy ¿Cuánto tu mamá te reta y te dice? ¿Por qué andas? ¿Por qué andas con la cara larga? Miren qué bonito Un ángel Diablo, ángel diablo, ángel diablo Que feo Por Dios Miren esa cara Miren esa narizota Te amo las mosquitas Para tu madre ¿Por qué andas con la cara larga? Ya bueno chicos Espero que les haya gustado este video Dan like y suscribirse Adiós